La vi Melissa, la vi, la vieron pa, 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 la viste joel, la viste joel, a la Melissa, no viste lo que estaba haciendo pues, no la viste vos chimirri, que estaba haciendo, acelerando en la moto joel, y yo le iba a apagar el switch, el switch, el switch, y vos, y vos, y vos, le viste lo que estaba haciendo a Melissa, estaba mensajeando, y vos, estaba montada en la moto, y vos Joel, sin nada, no vi, es que ustedes hicieron un chambroso, la pobre Melissa, ahí subió en la moto de joelito, estaba, va Melissa, ¿Cómo andas? Sí, estaba viendo el teléfono, y no, lo habías aprendido, y ya estaba, Hey Melissa, porque hace un ratito, anduviste maquillada, y ahorita ya no andas maquillada, No, me fui a quitar nomás esto, y eso, porque cuando, cuando me sudo, o me mojo, se me escurre, Pero así es como te mirabas, hecha y derecha, Samarada, pero, imagina si hubiéramos ido a una aventura, Pues ahorita vamos para una aventura, pero no importa, ahí se termina, se acaba, ¿Vas, cuaqui? Sí, mira, la cuaqui no se echa ni un maquillaje, Natural, pero mira bien bajo él, polvo, no más le cae a uno en la cara, Hay un polvo, hay bastante polvo en la calle, gran polvo, en la calle suficiente, Vaya, miren, ve, estaba viendo algo, muy interesante, Chimerín, nos podrías enseñar, ya que fuera de cámara, no sé, no, no lo enseñas vos, pero aquí enseñarlo, es de andar en moto, Ah, sí, que sí, que dicen que pueden andar en moto, ¿eh? Sí, pero, joder, ¿se la has apretado o no la has apretado? Sí, que se descargo de comprar lo que le quebres y la botas. ¿Y pero por qué le estás diciendo si varias veces veo, Ey, camarada, allá está en la, en la, en la, ¿cómo se llama?, en la marca yo, cuando veo que chimirriña en tu moto. No, pero, digamos, yo le digo, si la botas, me vas a ayudar a comprar lo que le quebres, porque yo le digo, andas aprendiendo, tenés que andar despacio, y siempre que la presto, yo voy, yo voy con él atrás. ¿Por qué no vas vos atrás ahorita? Porque quiero arreglar la cuesta del 24, y así como es este. Es que Juanita no me deja que le meta tercera. Va. Así andas aprendiendo, vos. Espérame, espérame, hagamos algo, chimirrin. Bien, decime lo principal de una moto, cómo se enciende, cuáles son las, dónde se meten las velocidades, espérame, los frenos, cuál es el clutch, cuál es la velocidad primera, si la segunda, la primera, la tercera, la cuarta, cuál. Decímelo para ver si confiamos en vos. Explícate desde el principio. Esta es clutch, esta se agarra. No, digamos que ahorita vas a encender ya la moto, ¿qué es lo que vas a hacer lo más primero? Prenderla. Switch se llama. Prenderla. Ver que está en un euclón, porque no la puedo prender si está en primera, porque va a ir. Agarrar clutch, montarme. A verlo, pues. No, pero ahorita no, que lo expliquen nomás. Vaya, montarme. Prenderla. Ponerme firme. Y para abajo, a primera. Pero siempre agarrar clutch. De ahí, y lo soltando despacito, y lo acelerando. Voy a poner en primera y encenderla, pues. Pero tú ahí vas a poner en primera y lo vas a andar, ¿oíste? ¿Oíste? Sí. Ahí vas a andar por si quieres caer. Uy. Este, mira. Va a dejar el pelito, me quemó. Ya, le vas a quemar los pobres pelitos de la melisa, mira. Mira, mira. Mira, ahí en la chispitilla. Ya le quitan de la pala. A ver. A ver. Ahí va a dejar el manubrio, mira, camarada. No te vas a emocionar con el acelerador, ¿oíste? Hola, el acelerador, que ya se vieron mucho de raccoy. No te emociones. Yo lo que tienes, emocionamos. Míralo, míralo. Ya, se fue, mira. Ya, el primer raccoy, que ahora aquí en la esquina. Y la que viene, ¿sabes qué es? Muy rápido, le va. ¿Qué él piensa? Y después. Y no pone los pies cuando va dando vueltas. Ay, Melisa, ayúdame. Despacio. Arraccoy y pará. Ah, Chimirín. Mira, 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 mira con cuál frena, camarada. Ahí se te... ¿Ya viste? Si hubiera venido un poquito más rápido, te hubieras caído, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Se desliza la llanta. Pues él, ¿viste, Eva? Con el de adelante frenó. Con el de adelante nunca se anda frenando. ¿Sabes qué? Sí se frena, pero nunca cuando la llanta está... ¿Recta? Recta, siempre cuando la llanta está recta puede frenar, pero tocadito, no, solo agarrarlo. Es que a frenar con antaclasca ahí no estoy acostumbrado. Ah, dale. Melisa, pero si te caes, no es mi culpa. ¿De nadie? De nadie. Yo no quiero que después me ande diciendo, ¿quiere un del venado? Por eso no hay polvo, casi, mira, nos echa de ver mucho, ¿eh? No, poquito, ¿eh? Poquito, ahí va. Sí. Pero viste con cuál frenó, camarada. Sí, con el de adelante. Mira, Chimirín. ¿Qué frenó? Está bueno que aprendas a andar en moto, ¿eh? Porque está bueno. Porque aquí hay muchos niños que andan en moto ya. Sí, sí. Hasta más... Hasta más pequeños. Yo no puedo. Del naranjo, ¿eh? Unos chiquitos manejan una moto todo el tiempo. ¿Chile, usted no puede andar en moto? Todavía no hay... Porque ya tenés edad ya para andar en moto, fíjate. Nos dijo Joel, mire, hey, bicho, les voy a enseñar. Este abuelito... No, él ni me quiere enseñar. Joaquín, te vas a ir a caer. Joaquín, para vos, ¿no? Yo sí quiero. ¿Y por qué quieres aprender? Joaquín, no es poder ir. No, no es poder ir a la moto de enano. Él no la agarra. Ni la alcanza, ¿verdad? Ni la alcanza. La de enano, no. La de enano, no más alta que la de enano. Despacito, hijo. Es que con el de enano casi no me han enseñado. ¿Verdad que aquel día me estaban contando que Chimirrin... Ajá. Aquel día fue y casi de pasada llevando a una viejita. Ajá. Ah, ¿verdad? ¿Vos me contaste, pa? Sí, güey. ¿Cómo está el chambra aquí que Chimirrin andaba manejando? Ese día fue un día miércoles aproximadamente como las seis y cuarenta y cinco de la tarde. Ajá. Fue en marzo. Va para allá porque este es el individuo. Los segundos no te lo puedes. Fue el dos mil veintitrés. Ajá. Pues sí, ¿no? Es que contá lo que pasó, pues. Yo le voy a contar en detalle. Ajá. Entonces, venía una señora de apariencia alta, algo gordita, medía como unos setenta más o menos, así. Entonces, venía con otros dos, un hombre y otra señora. ¿Con otros individuos? Sí. Entonces, venían al lado izquierdo de la calle. Sería... ¿Pero qué pasó? Ajá. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros íbamos a salir aquí donde la Manuela. Pero lo principal, que vos le habías dado a la moto. Sí, yo lo llevaba. ¿Y por qué es la prestaste que sabiendo que no sabe manejar? Es que andaba despacito, despacito. Es que no estaban pasando carros porque estaba en la hidrofobia de la quinta y estaba tapado el reten ahí. Entonces, le digo yo, siempre que salgas, abriste poquito en la vuelta porque giras muy así por la llanta que anda esta moto, te vas a deslizar. Sí. Entonces, ella lo vieron que iba a salir y le dieron el paso y el pasmado quizás salió así sin ver enfrente y ya iba para encima donde la mujer antes logró dar la vuelta y lo pasó así al aparcito el manuro. Y yo, porque yo me hice así, pues que la moto se la dio y digo, cómalo, yo. Es que me dijo que nada. Mira, mientras vos estás contando todo, la milicia yo la veo como que. Ajá. Estoy escuchando. Ay, enamorada. Melissa. Como cara de enamorada. O sea, estaba escuchando. Oiga el che de cara de enamorada. Anda, fue Melissa. No, yo lo que digo es que si yo tuviera moto y si, porque yo soy mayor que mi edad, fuera más responsable de no darle una moto. A un niño en la calle que no sabe manejar, peor en una calle así. Tal vez que. Y peor dársela a un niño. Algo. Algo. No, pero es que yo me la he caído. Que enfermito te digo, mira. Sí, mi rey. Es que mira, es como vos dijiste aquel día, hay que darle la oportunidad. Pues sí, es que pueden no darse la oportunidad, pero tampoco dársela demasiado. Mira, pues. Mira. ¿Y le puedes enseñar ahí en la calle esa que va a perder? Ahí. ¿Solo en ese pedazo? No, obviamente, antes de sacarlo a la calle, yo le enseñé cómo anduve, cuando la anduviera. Cuando yo vio a Tantie. Joder, es que mira, lo principal es darle un conocimiento a él, a Chimiri, si quiere ande en la moto, que ande en la moto aquí despacito. Sí, que solo aquí me la crezco de allí y en la calle, no. Mira, eso no vas a creer que lo hice el primer día que le anduve enseñando que lo saqué a la calle, no. Como los tres días después que ya había agarrado más o menos el ritmo. Porque el primer día que me andaba de enseñar. Hasta la votó a Yana Presa, a Yana Presa le enseñan el pedazo plan que está así. Ah, no, hombre. Que saliera, que saliera, que metiera segunda, clutch. Y qué bueno que aprende a andar en una moto para cualquier mandado. Sí, exacto. Pero, hijo de él, y todo así fue un poquito más responsable. Es que en la calle me da como más nervio, porque... Porque imagínate, es tu moto y vos sos mayor que él y en eso pasa algo peor que un accidente. Pero es que no íbamos lejos, no íbamos de la N, ahí íbamos. Así como a este niño, si se le cruza un niño así chiquito que de repente se lo pasa llevando, no. Chimirín, es cierto lo que está diciendo la Melisa. Todavía no tenés, mira, es que si apenas vas naciendo, niña, ya quieres andar en una máquina destructora de humanos. Hijo, cada día se muere un montón de gente en motocicleta, y majestas. Están puros locos. ¿Y vos? Ya nomás quinta, le voy a pagar unos 180. Oye, lo estás niño. ¿Y 160? Pues sí, a mí ya me ha pasado que se me han cruzado niños. Oye, pues, digamos que si a usted le dice a la Melisa o la Quacky que es hijolito enseñar a andar en moto. Si no pudiera. Melisa, usted no puede mucho. Yo también lo hago. Lo hago de enseñarle ahorita que tengo esto porque yo quiero comprar otra. Primero digo que sí la puedo comprar, pero aquella es más alta. Es más pro, más poderosa. Sí, para... Todo terreno, pues. Sí, todo terreno. Es como la que... La que yo tenía anteriormente. Un poquito más alta. Más alta que la que tiene ella y más pesada todavía. Entonces en eso no le voy a poder enseñar ni a este. Para eso la quiero, para que no me la ande pidiendo. ¿Y tú pensabas comprar otra moto? Sí, güey. ¿Y esta aquí la vas a hacer? No se puede vender. Hijo, ¿y por qué esta te sirve para lo que vos querés? Sí, pero no. Mira, esta calle. En mi casa no puedo salir en invierno. Allá me quedo patinando. Cada ratito me caía. ¿Y por qué? Medio giraba a Manurio. Joder, ¿entonces por qué no compraste una todoterreno desde el principio? No sabía. Hijo, yo todavía te dije paro... Sí, pero es que los señores donde le venden a uno, vos le dicen lleve, la lleve, mire esto. Esta le va a servir, pero le va a servir. Pero vos podés decir no. Fíjate que cada vez que... Pues yo lo que les digo es que yo hasta ya he manejado así en la vía de los carros varias veces. Pero como Joelito que es más responsable que Chimirín, ya deberías de ir siendo como más maduro en ese sistema de no darle la moto así a Chimirín. Es que obviamente Chimirín es que tienes que tener gran cuidado, Joel. Yo no quiero... Escucha lo que te voy a decir y esto es en serio. Yo no quiero que un día de repente vengas con la noticia que está golpeado a una persona y después me quieran echar el cargo a mí, Joel, porque ustedes andan conmigo. Porque después a que le cae la responsabilidad es a uno. Entonces vos tenés que saber de que si es de este callejón, hasta aquí sí se la puedes prestar. Pero en la calle donde transitan un montón de carros, no se la preste porque no está todavía. Yo vi, digamos, estaba cerrado el paso, nos estaban pasando carros. Es que no importa que nos pasen. No, pero es que lo que hacemos cuando me la presto, Joel me la da aquí. Allá cuando llegamos, yo me la doy, yo me la doy. Sí, yo me la llevo. Pero en la calle donde pasan carros, camaradas, estas bolquetas. Sí. Por eso les digo, cuando ya salimos a esa calle ahí, él me la da. Joel, yo una vez me libré de una niña, ¿verdad, Joel? Sí. Ah, pero yo el combate, ya se la pasaba llevando la maldita. Yo me la libré. Temblando de guayá. Imagínate que yo, que soy más mayor y que yo puedo manejar, o sea, yo tengo más de un año de manejar motos. Pues sí, pero incluso aquel día Chimirín con gran orgullo me llega ahí a mi casa, miren. No, no. hehehe